Música ¿Qué pasa Pokéjunkies? Bienvenidos al canal de SoulWide Yo os traigo el video análisis explicando todos los sets competitivos Del mejor Pokémon de Ultra Sol De Ultra Luna de los que han sido Introducidos by far En mi opinión, ¿vale? En mi opinión Naganadel es el mejor De todos los Pokémon de los que han sido Introducidos en Ultra Sol Y el Ultra Luna Y os voy a explicar en este video los motivos Y os voy a enseñar los diferentes sets De este Pokémon que se pueden llegar a usar De forma competitiva Los motivos por los que el Pokémon creo que es El mejor Pokémon introducido El Taiping, el Taiping me parece Espectacular, ser tipo veneno Y tipo dragón, en un Pokémon tan ofensivo Como este me parece super bien Porque gracias al tipo veneno puedes llevar A Wanjikear a Tapu Lele También pegas un cojonazo, pero un cojonazo De nada de daño a ese Tapu Fini Y además también puedes acabar Con la vida de Tapu Koko Al ser tipo veneno puedes acabar Con todos estos Pokémon que te pueden hacer Mucho daño, que son estos Tapus de tipo Hada. Al ser además tipo dragón Pues puedes llegar a joder bastante A esos Pokémon como por ejemplo Cigar de Kyuren que tienen un bulk Bastante, pero bastante considerable Y además Luego el siguiente motivo es La cobertura Si el Taiping ya era bueno La cobertura respecto a movimientos Que puede aprender este Pokémon es Espectacular Tiene el Fire Blast y también Tiene el Fray Thrower Ese lanzallamas y llamarada Que le permite acabar con la vida De esos Pokémon que pueden resistir Sus golpes al ser tipo acero Así que por ejemplo Para poder llegar a golpear a ese Ferrozor Para poder golpear a Maggearna Para poder golpear a Excisor Pokémon que entran sobradamente Contra sus dos estafas a favor Como son el Dragón y el Veneno Este lanzallamas puede ser espectacular Y venir súper bien En mi opinión Recomiendo más lanzallamas Que llamarada Porque creo que el daño le sobra Y tiene suficiente como para acabar Con la vida de estos Pokémon Es verdad que contra Maggearna Viene mejor el llamarada Pero esa posibilidad de fallar No me parece completamente worth it En comparación con el lanzallamas Luego El tercer motivo Porque considero que el Pokémon Está bastante roto Es un ultraente Su habilidad Da mucho juego Con las estadísticas Que tiene el Pokémon Que es la cuarta razón La habilidad Ya sabéis cuál es Es Beat Boost Que viene a ser Que simplemente O sea que aumenta Las O sea cuando mata un Pokémon Aumenta la estadística Que más mejora O sea que más alta tenga En este caso por ejemplo Del Nagalde Que estáis viendo en pantalla O sea del Naga O sea perdón Del Naga Nadel Que estáis viendo en pantalla Viene a ser He dicho Nagalde No sé por qué Por el Pokémon este tipo Dragón Veneno también Por este Naga Nadel Estas estadísticas Pues como veis Le subiría la velocidad Pero en otros Naga Nadels Que os voy a enseñar a continuación Le subiría el ataque especial Puedes jugar mucho Con este cuarto motivo Por el que cree Naga Nadel Está roto Que es Las estadísticas Tiene unas estadísticas Bueno Las estáis viendo en pantallas amigos 127 De ataque especial Base Y también 121 De velocidad Base Y ahora ya Pokeyonkeys Vamos a hablar De los sets De este Pokémon El primer set Que os voy a comentar Es un set Que lo he estado viendo Bastante en ladder Pero en mi opinión No es mi favorito ¿Vale? No es mi favorito Pero lo he estado viendo Bastante en ladder Así que yo igualmente Os lo comento Para que si vosotros Aprendáis ¿Vale? Está este set Con el movimiento Z De dragón Con el Draco Meteoro Lo que pega Es unas hostias Muy pero que muy bestias Y en el momento En el que mates A un Pokémon Te sube la velocidad Y ya te conviertes En un pseudo-scarf Lo puedes llevar Con esta distribución De estadísticas E incluso el mismo set Lo puedes llevar Con esta otra Distribución De estadísticas Que no pasaría Absolutamente nada Se puede llevar De las dos formas Yo casi incluso Recomiendo más Bueno perdón Cambiaría esto Por esto Yo en mi opinión Sinceramente Os recomiendo más Estas estadísticas Porque te permite Jugar mucho Con lo que es Que te suba la velocidad Y convertirte en un Skarf Matando simplemente A un Pokémon Y gracias Al increíble Mouset que tienes La verdad es que Es bastante Pero bastante Chulo Se está jugando Más máximo velocidad Pero yo al menos Os lo recomiendo Así en mi opinión Con ese Nasty Plot Para poder mejorar Tu ataque especial Por si las moscas El rival decide Cambiar de Pokémon O alguna De las diferentes Movidas Ese movimiento Z De tipo dragón Con el Draco Meteoro Pues te puede dar Bastante Puedes pegar Una hostia Increíble Al Pokémon Pues que te necesites Pegar una hostia Bastante chula Puedes cambiar Ese dragón Y un Z Incluso por Slugbon Z He podido llegar A ver ambas variables De hecho en vez de Slugbon Os recomendaría Slugway Que pega un poquitín Es una tontería Pero pega un poquitín más Así que yo personalmente Os lo recomiendo Este sería El primer Naga Nadal O sea Primer Naga Nadel Que os voy a enseñar Que viene a ser Con el movimiento Z De tipo dragón El segundo El más recomendado Por muchos En mi opinión No es aún Mi favorito Viene a ser El Naga Nadel El Naga Nadel Si lo estoy diciendo por ahora Todo siempre bien Casi siempre Choice Scar Con el YouTube Para poder mantener Siempre el Momentum El Lanza Llamas El Dragon Pulse Y ese Slug Wave Esto también está bastante bien Porque es como veis La misma distribución De estadísticas Que la anterior vez Que te permite Pues Bueno en esta ocasión Es una O sea Pierdes Cuatro puntos En Bueno Pierdes unos puntitos En velocidad Para darlos en vida A favor de que Seas Choice Scar Y cuando mates A un Pokémon Se te mejore Tu estadística De ataque especial O sea Eres un Choice Scar Que cuando matas A un Pokémon Te conviertes En un Choice Specs Con velocidad De Choice Scar XD XD también Bastante fuerte La verdad Es que puedes pegar Unos Sweep Bastante bastante guapos Un set Relativamente similar Al que podríais llegar Vosotros a encontrar En Cartana Cartana yo creo que es un Pokémon Que se puede llegar a buildar Y vosotros lo habéis jugado De esta forma similar Pero en mi opinión El mejor set Con Naga Nadel Porque potencia Lo que es El segundo hecho Que os he comentado Que está roto De este Pokémon Es el Mou Set Creo que Naga Nadel Tiene un Mou Set Que tiene que aprovecharse Tiene que aprovecharse Y no debes de quedarte Estancado En uno de los movimientos El set de Dragon O sea El set de Movimiento Z No me convence Porque creo que Movimiento Z No es tan importante O sea Pocas veces lo veo Tan importante De verdad Incluso puestos a poner Movimiento Z Lo pondría de rayo Para quitarle la máxima vida Posible a Tosapex Pero de verdad No lo veo Tan tan necesario Ese Movimiento Z En Naga Nadel Si que es verdad Que puede llegar A ser importante Para bajar De la vida Algunos Pokémon Como por ejemplo A Chansey Pero creo que Puedes tener otro Pokémon En equipo Que sea bueno Contra Chansey Y es que este set Con vida esfera Es el que mejores resultados Me ha estado dando Con diferencia Pegas una locura Pegas una locura Pokéjonkis No os podéis imaginar Lo que pega Este set Lo he jugado En el directo De Pokémon Soudon En Ultra Sun Y Ultra Luna Que tenéis en el canal Que subí El día 17 de noviembre Os recomiendo Que os paséis A ver ese vídeo Intentaré recordármelo Y ponerlo En la descripción Para que vosotros Podáis hacer ese vídeo Y así ver Como yo jugaba Con este set Lo que os recomiendo Bastante Y me parece Bastante Bastante OP Porque te permite El late game Sobre todo es un Pokémon Que está enfocado Para jugarlo En el late game En el momento final De la partida Cuando quedan A lo mejor Al rival 3 Pokémon Ante otros 3 Y esos Pokémon Están un poquito Tocados de la vida Están un poco débiles Así que en el momento En que acabes Con la vida De un usos Pokémon Que está un poco tocado Tú puedes con Naga Nadel Ganar O sea, perdón Naga Nadel Sí, lo estoy diciendo bien Joder, no sé por qué Estoy rayado Estoy sorprendido Por lo bien Que lo estoy pronunciando El Pokémon Pero bueno Con este Pokémon Puedes acabar con la vida En late game De los Pokémon Muy fácilmente Acabas con la vida de uno Te conviertes En un pseudo Chissers card Con la velocidad mejorada Y es que Barres a todo A más Es que gracias a estas estadísticas Una vez mates A un Pokémon A un Pokémon Ganas en velocidad A Pokémon como por ejemplo A Tapu Koko También ganas a velocidad A Tapu Lelespe O sea, Scarf Perdón O sea Gracias a matar A un solo Pokémon Ganas en velocidad A Tapu Koko Pokémon de los más rápidos De la tierra Y a Tapu Lelespe Y también Puedes acabar con la vida De Greninja De un solo golpe Creo que con el Dragon Pulse También puedes acabar con su vida Pero al menos el rayo Me gusta en esa situación Y lo mismo pasa con Que el Leo Que el Leo es un Pokémon Relativamente bulk Pues gracias a matar A un solo Pokémon Del equipo enemigo Puedes acabar con el Que el Leo enemigo Con el rayo De un solo golpe Y eso está bastante Bastante bien En mi opinión Me gusta más el rayo Que el Nasty Plot Porque No veo No me veo muy cómodo Colocando el Nasty Plot Porque es que el rival Si es más o menos inteligente Y quiere evitar Que tú coloques el Nasty Plot Va a intentar atacarte Es relativamente de papel Así que No me gusta mucho Porque creo que es muy difícil Casi imposible Colocar el Nasty Plot Y creo que el rayo Para esos que el de Hostos Apex Gereninja Viene bastante bien Poké Yonkies Así que Este es el set Que yo más os recomiendo Mi set favorito De Naga Nadel El set que cree Durante el directo De Ultrasol y Ultraluna Pero que luego Fuera de cámara Además del propio directo Me ha dado unos resultados Muy pero que muy buenos Y os recomiendo Ver ese vídeo Ese directo Para que veáis también Cómo se juega Cómo lo jugué Porque yo considero Que lo jugué bastante bien Porque encima me tocó Con gente de Lader Bastante alta De 1800 puntitos Y creo que los combates Fueron muy pero que muy chulis Así que nada Poké Yonkies Espero que os haya gustado el vídeo Recordad Darle me gusta Si es el caso Suscribiros al canal De Sr. Wild Si queréis ver los vídeos De Ultrasol y Ultraluna Los días de diario No sé que haré Cómo subiré los vídeos Porque tengo también Un montón de vídeos Programados de Sol y Luna Que son muy chulos No sé cómo lo haré Pero bueno Estos días Os traeré vídeos De Ultrasol y Ultraluna Y también de Sol y Luna Que os recomiendo Que estéis mucho de loro Porque son vídeos Muy pero que muy chulos Hasta la próxima Y adiós Nos doyis mucho por ahí Where's my money Bitch Chau! 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 Gracias.